Fuerza Rayos Fuerza Rayos Fuerza Rayos Mis hermanos, bueno, continuando aquí con nuestras historias del Necaxa Le decía yo a Carlos, mi hermano, que no sabía qué decir después O sea, me dice, oye, pero, ¿cómo no? Si tienes 50 mil fotos, 50 mil anécdotas, cuéntalas O sea, a los necaxistas nos va a interesar Ah, pero, bueno, hazlo, ¿me hago qué? Entonces, sí, en verdad tengo muchísimas fotos, ¿no? Muchas, muchas fotos Tengo, por ejemplo, esta foto Donde está hoy aquí con Enrique Borja Y con Horacio Casarín Estoy con mi gran amigo, el señor Sotelo, el otro porrista Y estamos entregándole al número 9 a Casarín Estoy con las dos glorias máximas del deporte mexicano dentro del fútbol Los máximos, sí, de los Enrique y mi querido Casarín Entonces, ahí tuve esa oportunidad de conectar con ellos Así que fue un día, un día bien especial Aquí también quiero a todos los necaxistas enseñarles esta foto, ¿no? Donde estoy aquí con mi amigo Julio Sotelo, ¿no? Que es una maravilla Ahorita, antes de empezar, Carlos me decía Que hay unas personas que, la verdad, sí, les quiero agradecer muchísimo A estos necaxistas de la nueva cepa, ¿no? De la nueva... A, por supuesto, a mi querido Anselmo Alonso Que es necaxista desde el club... De ahí lo conocí en el Club España Anselmo, te mando un abrazo Ahí andamos fuertes, siempre tan honesto como eres con el Necaxa Te agradezco mucho tu honestidad Anselmo, como si te tomas de verte Sé que eres necaxista, sí Con todo tu corazón es así de grande Entonces, siempre te traemos en nuestro corazón, mi querido Anselmo Y a otras personas Al señor Zamora, ¿no? Que nos ha hecho el favor de promocionarnos un poco así con la gente, ¿no? Entonces, muchas gracias, mi hermano Sí es importante, porque todo como yo somos necaxistas Así como decimos, somos todos el super radio O todos somos el Necaxa, ¿no? Este, y al señor Javi Sola, muchacho, ¿no? Que también es un necaxista así de cepa Agradecerles mucho su amabilidad de estar... De estarnos... Siquiera tomando en cuenta un poco como necaxistas, ¿no? Estoy pasando aquí fotos que las... Ay, esta foto, se las quiero decir Porque hay muchos necaxistas de antes, ¿no? Miren, aquí está el Fulreinoso y Peniche, el Yucateco, ¿no? Este es el Yucateco Peniche Aquí está Carlitos... Ah, no sé, este es Carlitos Albert, ¿no? Entonces, son cosas así Por aquí tenía una foto que yo quería hacer Esta foto Para mí, para mí, para Ángel Ochoa, ¿eh? El máximo oído lo que ha tenido el Necaxa Es este, Jorge Morelos El día que conocí a Jorge Un tipazazo así En el restaurante de mi querido Iaco Mini Este... Siempre me es importante Recordar todas estas cosas Que tuve la gran oportunidad de vivir con el Necaxa Y aquí también, este... Tengo aquí, por ejemplo, más, ¿no? Aquí estamos todos en Necaxa Y era tan importante, ¿no? Que aquí estábamos todos los olímpicos aquí En este... Entregándoles unos premios Y ahí toda la afición de caquista Aquí en Necaxa ya empezaba a resurgir fuerte, ¿eh? También aquí tenemos, por ejemplo Como ya dicen Este, este caxista, así De... Íbamos juntos a los Juegos Ahí estábamos Mi querido Ortiz de Pinedo Jorge, mira, mi Jorge Aquí estamos, aquí Juntos, ahí Vamos a hacer la grande con el Necaxa Muchas gracias Porque siempre estás Hablas de nuestro equipo Por eso siempre nos reímos Y te queremos mucho, mi Jorge Y si estabas... Supimos que estabas enfermo Por favor Chilo, ¿eh? Ahí estamos juntos contigo Bueno Y aquí empezó la historia, mis hermanos Aquí pasó la historia Con el Necaxa, ¿no? Es importante tener la historia de nuestro equipo Porque, ay, somos de caquita Sí, pero aquí empezó la historia Aquí empezaron los once hermanos Hacen este equipo grandioso, ¿no? Grandioso Estos cuates representaban a México En los Panamericanos No había jugadores Y Necaxa Claro, no les llevaba a Necaxa Pero representó a México En los Juegos Panamericanos Y... Y aquí... Ah, esta es la terapia, señor Aquí está el chatito Ortiz Que es así Un... Un centro delantero Cabeceador zurdo Maravilloso Que tenía el Necaxa Y también agradecer así A mi padre, ¿no? Que fue el que me enseñó Todo este valor del Necaxa A mi papá, Ángel Ochoa Que siempre lo traemos aquí en el corazón Me acuerdo que un día No sabía qué regalarle Y regalé esto Del super rayo Ángel Ochoa A su padre Ángel Ochoa Y ahí le encuentro El caminar con él Con el Necaxa, ¿no? Entonces Padre Donde estés Ahí estás Junto a Dios Junto al gran espíritu Te mandamos así Saludar con todo nuestro corazón Tengo así Una anécdota Que guardo muchísimo En mi corazón Fui a Estados Unidos, ¿no? Ya había ido a varios entrenamientos En Necaxa Y increíblemente En la tienda En la tienda Y los jugadores No tenían chamarras En Necaxa Esto era como en 93, 92 Creo que en 93 No me acuerdo por ahí Y este Estaba mi amigo El de presidente Licenciado Romo Y este Que paz descanse Gran amigo Gran amigo Y a su hijo El doctor Le mandamos un abrazo Este Quería tanto en Necaxa Y yo veía Que no traían sus chamarras En Necaxa Y entonces Estaba en una tienda En Estados Unidos Donde estaba Estaba en super oferta En una tienda Que se llama Wilson Y llego a la tienda Y están estas chamarras Estas chamarras rojiblancas Padrísimas De piel De calidad Y costaban 20 dólares Cada una Y entonces ¿Cuánto? 20 dólares ¿Cuántas tiene? Pues tengo muchas Pues deme 30 Y me traje 30 chamarras Para acá Y a cada jugador De Necaxa Aquí Roberto Me está dando las gracias Este Porque Pues es una cosa Que se me ocurrió Porque no nos daban camisas No nos daban Este Chamarras Entonces Se me ocurrió Y me las traje De Estados Unidos Fue todo un rollo Pero entregamos Esas chamarras A los jugadores Necaxistas También así Aprovecho Aprovecho De todo lo que tengo aquí Muchas cosas De mucho De que tengo Muchas Añoranzas ¿No? Pero de todas La más importante Que tengo Es esta La de pista Y campo De mi hermano Carlos Y así nada más Se los voy a mostrar Así poco Los pétalos Del milagro Necaxista En super rayo Los envió a Guadalajara Y los jugadores De Necaxa Los regaron Por la cancha Del estadio Jalisco Y aquí Mi hermano Hace una crónica De De lo que sucedió Muchas gracias Bueno Tengo más historias Ya les iré comentando Cada una Cada una En su momento Fuerza rayos Fuerza rayos Fuerza rayos Fuerza rayos